¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebels X en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar vamos a jugar con el bundle con el lote, en este caso universal, que sacaron desde el inicio hasta el final de esta temporada Demon Veil y el propio juego ya nos lo hice última hora para comprarlo última oportunidad. ¿Por qué? Porque este lote, este bundle, también está este, acabará o en este caso se eliminará para todo el mundo que no lo haya comprado en cuanto empiece la nueva temporada Vector Glare que cuando estoy grabando esto, de momento no sabemos fecha de cuando saldrá para todas las plataformas. Como ya sabéis se canceló el día 7 de junio que era cuando iba a salir. Bueno, pues el día 7 de junio ya esta skin no la íbamos a tener e íbamos a tener el lote nuevo de skin universal bundle y todo esto de Vector Glare Así que quería hacer este vídeo porque quería recordar de que queda muy pero que muy poquito para que acabe Demon Veil de momento, como digo, no sabemos fecha pero por filtraciones debería empezar la nueva temporada Vector Glare salir para todas las plataformas el día 14 de este mes. Así que queda muy pero que muy poquito tiempo y por eso quería hacer un vídeo jugando con esta skin que la verdad que está muy pero que muy guapa. Yo por supuesto aconsejo comprar este bundle que estáis viendo aquí cuesta 50.000 chapas de reconocimiento que podéis conseguir jugando completamente gratis a Rebus X o 1200 en este caso créditos de pago de R6, ¿vale? Este lote, este bundle de skins, de uniformes para todos los personajes es una completa timada no os recomiendo que lo compréis pero este bundle también se irá lo eliminarán en este caso para cuando salga la nueva temporada Vector Glare esto lo quería enseñar porque muchos de vosotros me preguntáis Pablo, ¿cómo tienes esta skin? ¿Cómo la puedo comprar? ¿Dónde? ¿De dónde la has sacado? Bueno, pues esta skin, como digo llegará su día en este caso la eliminarán el día que empiece la nueva temporada Vector Glare supongo que será el día antes así que todo el mundo ahora ya comprando este bundle, ¿vale? que cuesta 50.000 chapas como digo que está muy pero que muy bien el cual te dan una skin universal de la temporada de Omon Veil pues como digo para todas las armas que está bastante bastante guapa aquí la estáis viendo una skin para los accesorios que también mola bastante y un amuleto que lógicamente pues lo único que hace es aumentarte el precio porque es una absoluta mierda así que amigos y amigas una vez que he aumentado esto como yo la tengo en mi cuenta principal vamos a jugar con mi cuenta principal una partida con este skin con este lote para que lo veáis y para que en este caso valoreis si queréis comprarlo o no repito lo eliminarán para todo el mundo para aquellas personas que no lo tengan lógicamente si lo tienes no te lo van a quitar pero para aquellas personas que no lo tengan y lo quieren comprar o lo quieran comprar comprarlo ya porque luego dentro de unos días ya no podréis comprarlo así que amigos y amigas la inscripción se agradece y nos vemos directamente con una partida muy pero que muy guapa que de momento ni he grabado pero la verdad que va a estar bastante guapa seguro así que vamos allá bueno vamos allá amigos ya vamos vamos a ver como como va la cosilla sinceramente ya vamos al lío muy importante de verdad que compréis la skin si os gusta el bundle no os confundáis por favor no se están imbéciles de verdad de confundiros y comprar el bundle pocho de los uniformes porque eso es la mayor timada que he visto nunca pero no porque este haya sido una mierda y el de Vector Gleir va a estar guapísimo es que siempre es una timada que flipas te meten una timada por un uniforme que es feísimo en todos los sentidos en todas las temporadas eso es algo que nunca comprenderé porque han sacado uniformes tan malos y los siguen metiendo a un precio súper súper elevado creo que eran 250.000 chapas así que es cierto que es universal para todos los personajes pero entender es que no te cuenta es que la skin es una mierda la verdad es una gran mierda pero bueno vamos a ver que tal lo importante jugar esa partida y ganarla así que todo el mundo dejando un like una suscripción siguiéndome en todas mis redes sociales sobre todo Instagram si me quieres decir algo ahí te contesto así que no vamos allá vamos a poner esto por aquí perfecto vamos al lío gente estoy comiendo mejor por cierto estoy comiendo mejor últimamente bueno hoy he empezado cuando estoy grabando este vídeo el día 10 creo que estamos hoy a viernes me he puesto a comer bien la verdad llevo haciendo ejercicio y he perdido ya 10-11 kilos desde hace desde hace unos 6 meses o así 5 meses y y ahora hoy me he puesto a comer bien la verdad voy a ser un completo monstruo sinceramente hago ejercicio todos los días ahora lo combino con comer bien voy a ser el nuevo cristiano Ronaldo y de verdad si piensas lo contrario no eres mi amigo quiero decir eres una persona que no conozco vale así que nada vamos allá vamos al lío hay que ver cuidado con estos boquetes porque estos boquetes los carga el diablo literalmente vamos al lío se me ve bien todo bien todo perfecto tengo un mavric ojo del mavric ojo ese draw malo roza ok me vas a piquear vale me la pego en trop rápido el pavo le es su polla definitivamente porque no lo matan pregunta seria ah que no lo han matado ok es es donde es es hermano no se como decir de que esta en el puto muro bro es que no lo escucha right smoke is on set esta dentro bro wow el smoke literalmente es que es inutil bro de verdad es que la madre que me pario porque me tocan compañeros tan malos siempre is on set de smoke vale sabes que esta ahí bien smoke bien con que lo sepa si no piques más de la cuenta esta perfecto es un set ahí si ya va amigo va confio eso es vale ya va chilea chilea eso es perfecto no ya te he dicho yo que esta en set ya lo se la verdad bueno si señor venga vamos mis chavales vamos mis chavales vamos mis chavales ven mis chavales va va que esto lo ganamos madre de dios que malo es coño es que de verdad va a joder la ronda tío te lo juro que puto malo de mierda loco de verdad siempre me tienen que tocar compañeros que no te ha escuchado voy a beber agua por tranquilizarme algo pero no te ha escuchado oh ahí te ha escuchado te ha escuchado te ha escuchado te ha escuchado si vamos no te ha escuchado bro vamos bien si señor vamos allá mira va primera ronda perfecto me gusta vamos al lío nice hostia me ha pusiado ruápido y no me lo he esperado y lees quiero decir se nota que es una ruápido la verdad y al pavo ese le suda toda la polla me voy a poner una me voy a poner una melusi madrid perfecto bien me gusta guacu la reflex vamos a ir volando la reflex me gusta bastante por cierto bueno no os he dicho nada este es el bundle esta es la skin la llevo llevo el pack completo el amuleto que es una mierda y sobre todo lo más guapo y por lo que pagas sabes que pasa hay un problema en esto vale hay un problema una vez más Ubisoft la ha cagado vale antes tu podías comprar las cosas por separado es decir antes metían el bundle de skin universal de temporada con un amuleto pero tu antes si querías comprar solo la skin universal vale te costaba 25.000 chapas claro la gran mayoría de veces costaba 40.000 50.000 chapas el bundle entero porque los otros 25.000 las otras 25.000 chapas eran el amuleto y el amuleto siempre ha sido una mierda bueno a día de hoy los hijos de la grandísima han hecho que no puedas comprar por separado esto también lo han hecho con las skins de proliga las skins de proliga antes las podías comprar por separado ahora no ahora tenéis que comprar el bundle el bundle es la skin de proliga y el amuleto que el amuleto es una mierda a mi el amuleto para qué para qué quiero un amuleto yo quiero la skin bueno pues le inflan el precio por eso por el puto amuleto de mierda antes podías comprar la skin por separado y a lo mejor te costaba 50% menos literalmente la mitad y ahora pues eso te meten la mayor apuñalada que yo estoy en mi vida pero bueno muerto lo más abriendo vamos me gusta vale perfecto tengo un tío de cerca ¿no? bueno en blue tenemos uno en blue gente tenemos uno en azul voy a poner esto aquí vamos a aguantar aquí tengo uno en azul a ver si el pavo me come y lo puedo matar vale perfecto bueno literalmente no me ha matado de milagro porque me ha me ha rodeado que flipas el castle vale aguantamos está guapa la skin a mi de temporada me gusta me pasa es que es un poco muy azul todo pero está chula los detalles en naranja me ponen un poco cachondo de hecho tengo otro aquí vale estamos cuatro para tres va es importante no morir aquí tenemos gente principal ok vale vale perfecto ojo castel ojo el castel el glaz coño que no se hablar al fondo está el glaz 100% bueno vamos nice si señor que ha entrado también el glaz coño han entrado todos o que bro habían entrado todos bro increíble que buena me gusta vamos ahí nice vale perfecto bien ok perfecto me encanta vamos a seguir pillándonos una luz estoy increíble estoy contento la verdad estoy contento estoy contento porque estoy contento es que es una realidad estoy contento ¿sabéis qué problema tengo tío? últimamente no quiero dormir en la siesta por las tardes bueno la gente normal que la gente en latinoamerica pues no sepa lo que es la siesta pero la gente de España se lo tiene que saber porque la gente de España es nuestra tradición como literalmente rezar el padre nuestro todos los días estoy actuando como literalmente no sé la verdad que estoy completamente loco no sé ni lo que estoy diciendo bueno a ver no quiero dormir por las tardes vale no quiero echarme la siesta la verdad porque no entiendo por qué tengo que dormir la siesta vale no entiendo por qué por qué tengo que dormir por la tarde de las 3 hasta las 5 de la tarde desperdiciar dos horas de mi puto día en dormir por el hecho de que literalmente para eso tengo la noche bro es que yo lo que no entiendo es por qué duermo mis 6 horas mis 7 horas y luego el cuerpo me pide dormir más es que me me acuesto un segundo en la cama y me quedo dormido tío me quedo dormido tío es una barbaridad de verdad lo digo tío y es una mierda porque es que no me puedo sentar en la cama no me puedo acostar en la cama porque me duermo si lo hago después de comer me duermo os lo juro es que no entiendo la verdad y no entiendo por qué mi cuerpo es así de imbécil porque tío yo duermo mis 6-7 horas y no entiendo por qué tengo que dormirlo más es que no tiene ningún tipo de sentido ¿sabéis? pero bueno la verdad el cuerpo es bueno pues es lo que ¿qué hacemos? ¿dónde ponemos la melancia? ahí está aquí supongo ojo porque pueden a ver vamos a ver a ver si si abre alguien aquí y se la puedo pegar rápido un segundo vale un segundo no vi a nadie en serio no vi a nadie está pulsando para arriba aquí si la paga es vale vamos a juntar vale sé que es una poza de mierda sé que muy probablemente me mate pero yo que sea no sé de toda la polla la verdad vale aquí vale un segundo vale vamos a aguantar vale me cago en mi puta madre que hostia me ha pegado el colega me ha pegado una hostia me ha pegado una hostia hostia puta la madre que me parió vaya hostia me ha soltado ¿no? joder tú yo me quería llevar una kill rápida así del sledge pero me ha soltado una hostia la verdad tipo de increíble sinceramente algo ha accionado mucho antes que yo la verdad como digo mi defensa es que me acabo de levantar de una cesta pero yo sé sabes vea va y sabes bien 2-1 tal vamos a pillarnos un maverick ¿vale? vamos a pillarnos un maverick ¿por qué? porque ya lo tengo ya lo traigo personalizado ¿qué te piensas? vengo preparado vengo con el examen estudiado perfecto nos ponemos también una skin la skin esta de la pistola para que veáis como se ven las pistolas esta skin de mierda vamos a ponerla ¿vale? vamos a usarla va vamos a usarla va es muy importante meter esta ronda esta ronda es muy importante para que el mantecón salga muy bien y muy fresco ¿vale? así que es muy importante de verdad vamos a ver si la puedo meter van a ir arriba realmente aquí el maverick no nos vale para una mierda pero bueno lo único bueno que tenemos es que tenemos granadas ¿no? así que podemos hacer cositas con las granadas bastante bastante bien ¿no? van a estar arriba así que vamos a ver por donde atacamos podríamos subir directamente por el balcón este e intentarnos llevar a alguien ¿no? pero bueno vamos a ver que tal vamos a ver que pasa venga va perfecto ok bala ok no tenemos a bala he reforzado aquí arriba perfecto está arriba está arriba vamos a abordar el drone vamos a dejarlo aquí porque vamos a hacer un poco de rappel aquí y vamos a tocar un poco los cojones por aquí ¿vale? así que vamos a ver que pasa ojo con el spam pick ojo con el spam pick no nos vayamos a poner un único spam pick la verdad ojo con el spam pick lo voy a spotear pero ojo con el spam pick que luego vienen los madre mías o que no sé qué que no sé cuánto yo ni voy a piquear la verdad yo ni voy a piquear sinceramente yo voy a coger mi drone voy a dronear se lo voy a tirar en la cara y voy a confirmar que el pavo está ahí vale perfecto ahí lo hemos visto vale de hecho dame un segundo te imaginas hubiese estado muy guapo hubiese estado muy guapo hubiese estado muy guapo de hecho vale un segundo vale se ha ido vale ok no vale ¿cómo está esto? tenemos aquí una trampa de lesión tenemos aquí una trampa de casca y tenemos aquí al pulso vale vamos a entrar vamos a entrar a una piña aquí vale vamos a ver si nos podemos llevar al pulso me la pego me la pego porque el puto arma no sé cómo llevo el puto arma de maverick pero se me ha movido que flipas la verdad y mi equipo pues no sé qué ha hecho sinceramente porque han muerto todos es que no entiendo la verdad cuando pasa este tipo de cosas de que morimos todos sin hacer absolutamente nada sin entrar ni siquiera al punto sin tocar una puerta yo sinceramente me vuelvo loco la verdad es que me tilteo incluso porque es algo que no tiene ningún tipo de sentido alguien me puede explicar por qué hemos muerto antes de tocar una ventana o una puerta es que de verdad que alguien me lo explique es que te lo digo completamente en serio es que no tiene explicación vamos a poner a otro personaje vale porque el maverick no me ha terminado de gustar bueno ahora no porque ahora van a ir a la garaje y vamos a tener que utilizarlo seguro pero quiero ver cómo lo llevo tío porque porque se me ha movido que flipas el arma la verdad y hermano no sé cómo lo llevo cómo llevo al puto maverick con empuñadura de ángulo ah lo llevo con empuñadura de ángulo ah ahí te he visto yo por eso se me ha movido y lo llevo con esto ah claro claro es que lo llevo con unos accesorios de mierda joder bueno pues vamos directamente con la ronda va vamos allá amigos están abajo vamos a ver qué podemos hacer ahora sí que tenemos el maverick bien equipado y por cierto si se ve la skin con las pistolas está guapa a mí me gusta de verdad vamos a ver qué podemos hacer bueno tenemos cali y todo vamos increíblemente chetados pon 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 eso bueno vale bueno para que voy a tirar una piña vale bueno vamos a adrenar tenemos a un tío ahí que no tenemos a nadie aquí detrás no tenemos a nadie maletas tenemos a un tío detrás de esto y tenemos vale podríamos tirar una piña nada pero es que no pero bro qué hago sacando esto es que no 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 entiendo bueno vamos a cargar la libra vale tenemos una persona detrás de eso increíble bueno vamos a ir por arriba vamos a ir por arriba porque las escaleras no hay nadie ojo aquí ¿no? desplegando selma preparados para la demolición ¿no? voy a buscar disparando lanza vale a ver si me puedo llevar al pavo que está en la mira a ver si me puedo llevar al pavo que está en la mira no tío ya he aprovechado un mal momento para pequear el pavo sea que usted increíble me han pulsado por arriba pues ronda perdida otra partida en la que nos vamos a comer una gran polla vamos ahí bueno pues esta ronda también la perdemos venga va siguiente ay de verdad Dios santísimo tío que partidas de absoluta mierda loco ah precisamente hoy también en chalete tengo una partida de estas tío de empezar muy bien y luego comerme una gran mierda bueno pues nada pues otra partida de 4-4 5-5 6-6 7-8 y hasta mi puta madre si quiere si quiere vamos hasta mi puta madre si quiere increíble tío increíble bueno pues nada pues ya me cunde perder esto la verdad me cunde perder esto me cunde perder la siguiente y así cerrar el vídeo tranquilamente lógicamente no va a pasar porque no vamos a jugar como unos completos imbéciles ¿no? pero me entendéis ¿no? y porque los del otro equipo también son malísimos y vamos a ganarles igual es que fíjate como juegan ¿no? pero bueno lo que os digo esto va a llegar al 4-4 luego al 5-4 luego al 7-8 luego al 12-12 y esto como una scream chavales esto vamos siempre a lo verdad claro que sí bueno pues nada pues vamos a pasar directamente con la ronda a ver qué pasa y se la perdemos mejor como digo se la perdemos mejor pero bueno vamos allá esto es increíble de verdad es que como digo si hubiese un over time de 25 rondas es que lo acabaremos haciendo es que fíjate se han matado ahora entre ellos ¿por qué? no lo sé yo me voy a pegar un ruso ah mira me ha pillado hasta la llana bueno me suda toda la polla voy a pegar un ruso y ya está es que de verdad es increíble esto tío es increíble esto pero bueno lo que hay ahora se me voy a esto bueno vamos a rusear vamos a entrar por aquí ya está es que vamos a ganar esto es que es increíble es que es increíble es increíble de verdad es que vaya de la gente es increíble es increíble esto bueno pues nada chavales 3-3 ya está a ver si decide entrar mi compañero y plantea ganamos porque es que no no hay más vale ya está 3-3 ok pasamos a obra de finza creo ¿no? increíble la verdad es que es que toda la partida será así tío hostia es increíble bueno vamos a ver qué pasa voy a pegar ataque otra vez voy a pegar otra explosión pero ahora con el maverick cojón esto vamos allá esto no va a jugar es que abrimos o qué o nos pegamos otra explosión por lo menos vamos a abrir es que se están matando entre ellos todo el rato gente es que esto es una completa barbaridad sinceramente vamos a tirar esto ¿no? vamos a tirar C4 increíble vale van a estar unas maletas muerto ok vale bueno ¿por qué voy a 200 de ping ahora? es que no entiendo es increíble eso ¿habéis visto la piña cómo ha tardado tanto insalero? eso es por el puto ping tío ¿sabes? no no las fuerzas no hacen nada increíble 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 es que no tiene sentido tío vamos a tener principal ¿no? con el plant ok por aquí ¿no? vamos a aguantar y ya está ¿qué está calentando? no 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 ¿qué se ha tirado en maletas? en maletas ok bueno pues nada gente pasamos con la defensa a ver qué pasa la verdad sin sentido pero bueno ganaremos esto no lo sabemos pero lo importante es que vamos a dar todo mira va vamos a poner esto aquí perfecto es que se está matando todo es tipo no entiendo no entiendo qué está pasando ahora fijaos cómo son las partidas de random pues esto me ha pasado literalmente esta mañana es que no tiene ningún tipo de sentido no sé pero bueno a ver qué pasa ¿no? vamos a ver a dónde va a ver qué hace la he dejado tocada tío la tendría que haber matado le he fallado tío ahí fue están todos aquí fuera vale vamos a subir por la roca ¿verdad? no por la roca el pavo no va a subir no van a ir por principal tío perderemos esto perderemos esto todavía tío perderemos esto y nos iríamos a un 4-4 Twitch es un trofeo y Picker Flow Aruni es un trofeo está en trofeo 100% te ha visto ¿no? increíble 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 las partidas tío váyatela loco qué salvajada tío qué salvajada tío Picasso Picasso este Aruni no se entra de nada este pavo tampoco increíble tío bueno bueno pues nada chavales un like una suscripción te agradece como digo recuerdo que es la última oportunidad para comprar la skin de temporada de esta temporada de un Bale el lote de skin universal para todas las armas con amuleto y skin para los accesorios todo universal por 50.000 chapas de reconocimiento no está mal está bastante bastante bien y como digo la skin la verdad que por lo menos a mí me gusta y bajo mi punto de vista merece bastante la pena así que nada lo tenéis por ahí yo creo que esta ruta la vamos a perder porque soy un cácer vamos a llegar al 4-4 y nos vamos a comer una ruma más casi nada 40 minutos de vídeo este pavo por qué va con Pipa si es malísimo es que no entiendo por qué la gente de verdad no sé que no entiendo mire como wow increíble bueno pues nada chavales nos vemos espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en la próxima chao chao adiós vamos a ir mucha pórdora increíble gameplay amigo voy a tener que hacer más cortes digo que sé tío nos vemos adiós allá de yo chau 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 Gracias por ver el video.